Hola, mi nombre es Cheyra Ramón y comenzamos con el telediario. Robaron decenas de armas en saqueos a los trenes y los ángeles y temen que los tengan una violenta pandilla. Ahora se sabe que los ladrones buscaron escopetas, pistolas, rifles y balas de todos los calientes para venderlas en el mercado de agua. La policía hoy en día ha recuperado algunas de las armas. Las autoridades han mantenido el secreto del drogo de 82 armas de fuego robadas en los trenes de Los Ángeles, California. Y esto ha sido todo y damos paso a nuestra compañera de exterior, Cristina. Me llamo Cristina y vengo, estoy aquí en Quito, la capital de Ecuador. El aguacero cayó en Quito, fueron 75 litros por metro cuadrado cuando apenas se esperaba junto al litro por metro cuadrado. La corriente de agua afectó a diferentes barrios del centro-nuest de la ciudad ecuatoriana. La corriente de agua afectaron a 47 heridos, a 22 fallecidos y a 20 desaparecidos. No informó este martes el alcalde Santiago Guardera. Al menos 648 personas fueron afectadas por el yodo que bajó desde la montaña. La corriente de agua afectó a 38 viviendas cuando otras resultaron totalmente destruidas. La corriente se conoce como un fenómeno natural que tuvo origen en la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad. Hola, soy Isaac y estoy aquí en la frontera de Ucrania y vamos a contar la última hora del conflicto. Velarla sugiere que Ucrania sea un país no alineado y militarmente neutral. Estados Unidos lleva el conflicto de Ucrania a la URU, pese a la oposición de Rusia. El Pentágono anuncia un aumento de las fuerzas militares rusas en las fronteras. En España, Robles, el ministro, ha asegurado que el envío de fuerzas militares españolas nunca se ha planteado, mientras que Velarla quiere que Rusia, que Ucrania sea un país no alineado. Ucrania da su mensaje de tranquilidad para que no se desplome el turismo. Mantén la calma y visite Ucrania. Ese es el mensaje que lanza la campaña de turistas de Ucrania. Esto ha sido todo, muchas gracias. Buenos días, soy Irina Zanaghi y damos paso a la siguiente noticia de deporte. El MAPE ya está haciendo las maletas rumbo a España. El futbolista James Cech ha cerrado posiblemente su contrato con el PSG para pasarse al Real Madrid, pero ya sería en la siguiente temporada, en todo caso. Y que seguramente sea el Real. Y el futbolista francés se convertirá en uno de los futbolistas mejores pagados en el mundo con unas 50 millones de euros en bruto. Eso significa que cuánto tiempo le queda al MAPE para pasarse al Real Madrid, quizás. Luego, por otro lado, tenemos la noticia del partido del excapitán del Real Madrid, que jugará este 15 de febrero contra el PSG contra el Real Madrid. Entonces, próximamente se reencuentre con su antiguo equipo. Pero, según Sergio Ramos, dice que posiblemente es lo más difícil, por no decir imposible, por la misión que tuvo en el partido contra el MAPE. ¿Cuánto tiempo le quedará a Sergio Ramos para que se recupere de la acción? ¿Podrá jugar este 15 de febrero contra el Real Madrid? Muchas gracias. Esto ha sido todo y nos vemos el próximo día.